que tiene relación con un convenio turístico, con fines turísticos. El Intendente de la Ciudad de Resistencia firmó un acuerdo de cooperación con los integrantes de la Asociación o la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de la Provincia de Salta, promover el turismo entre ambas provincias. Y con la Cámara Hotelera y Gastronómica de la Provincia de Salta estamos firmando un convenio de trabajo conjunto para potenciar el destino turístico de Resistencia, más aún en víspera de la Bienal. Hoy tenemos la visión de poder trabajar desde los distintos municipios en forma conjunta con el sector privado de cada lugar para poder lograr potenciar y desarrollar todo el norte del país como un destino turístico y en este caso nosotros desde Resistencia mucho más en invierno con la posibilidad de la Bienal Internacional de las Esculturas. Así que la verdad que presentando la Bienal, firmando el convenio, empezando un camino que nos va a permitir que a través de todo el potencial artístico, cultural, deportivo, con el autódromo, con nuestros estadios de espectáculos de esparcimiento, con nuestros grandes parques, Parque de la Democracia, Parque 2 de Febrero, Parque del Tiro Federal, con grandes espectáculos artísticos, empecemos a potenciar todo el turismo regional para que la Argentina y el mundo puedan mirar el norte del país como un destino turístico único. Apoyados también en la experiencia y en todo el potencial que tiene la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta para que junto a todos los gastronómicos, hoteleros, comerciantes, prestadores de servicios en nuestra ciudad podamos apostar al crecimiento y al desarrollo de la ciudad de Resistencia. Estamos muy contentos de este acuerdo que firmamos hoy con la Cámara Hotelera y Gastronómica de poder trabajar en conjunto con los empresarios de la provincia de Salta. Mañana vamos a estar firmando un convenio similar de promoción turística e intercambio de experiencias con la intendenta de la ciudad de Salta, lo cual nos sirve muchísimo ya que cada una de las actividades que llevemos, producto que podamos imitar o reproducir en nuestra ciudad, vamos a contar ya con un antecedente para poder llevarlo de la mejor manera a todos los vecinos y las vecinas de la ciudad de Resistencia. Este acuerdo es unir dos ciudades que son muy importantes en el norte argentino, dos ciudades capitales, dos ciudades que tienen un componente histórico y cultural muy fuerte en la región y que hoy en día a partir de lo que es la conectividad del vuelo de aerolíneas nos permite estar mucho más cerca y mucho más rápido en cada una de ellas, pero a su vez también esto nos integra a poder proponer circuitos que sean integrados, o sea no solamente que el habitante de Resistencia venga a Salta o el habitante de Salta vaya a la ciudad de Resistencia, sino que de manera conjunta podamos generar circuitos triangulares, proponer que los porteños puedan venir a Salta y después de Salta continuar su viaje en Resistencia, a lo que sin lugar a dudas y trabajando de forma articulada los resultados van a ser muy buenos para el turismo de ambos destinos. Tuvimos el placer de recibir a la gente de Resistencia con la presentación de su destino y la verdad que para nosotros nos llena de orgullo esta forma de trabajar de manera pública y privada que acá en Salta venimos desarrollando desde hace muchos años, por eso es lo que cuando se hizo el workshop de Salta Resistencia y fuimos tan bien tratados decidimos mantener este vínculo y generar una amistad siempre por el bien del turismo y trabajando en conjunto, tratando de construir un destino que no solamente sea de Salta, sino que sea recíproco, porque ahí reside la grandeza de esta comunicación que le va a dar entre Salta y Resistencia. Y también tuvimos la palabra del Intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, donde hizo un balance de lo que es el trabajo que están desempeñando para llevar el turismo de resistencia a todo el país, porque ellos continúan la caravana por todo el noreste argentino. Y también la palabra del historiador, así que para nosotros fue algo muy importante y que lo disfrutamos mucho. Bueno, es muy importante para nosotros la conexión, ya que la línea aérea nos favorece para poder llegar en poco y corto tiempo a ustedes y ustedes a nosotros, ¿no? Vincularnos para poder generar turismo durante todo el año, ¿no?